Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Daniela Espala, es solo una canción, espero que nunca sea una realidad y menos si se pensara alejar de la música. Dani Espala sería prácticamente un crimen. Hoy tengo la oportunidad, como le comentaba hace un momento, de platicar con ella vía Zoom, para mi tristeza, pero es lo que hay y hay que agradecerlo. Acerca de ya el lanzamiento, Dani, le hemos estado dando seguimiento a este disco, al puro teatro, platicamos hace un par de sencillos, pero ahora ya estás presentando el disco En Forma, felicidades por esto, Dani, qué gusto saludarte, qué bella te ves. Muchas gracias, igualmente, qué lindo estar al menos así a la distancia, pero conectándonos un rato. Es lo que nos queda, no hay de otra. ¿No? Oye, contenta ya de presentar este disco por fin en forma, ¿no? Es como parir un hijo, me imagino. Sí, y además que también yo fui a verte con cada uno de los sencillos y me acuerdo que fui a verte cuando entramos a grabar el disco. ¿Sí? Porque la mañana, la mañana que entraba al estudio, fui ahí a visitarte. Exactamente, fíjate, de alguna manera me alegra muchísimo ser parte de este disco. Hablo de Camperazo. Sí, tal cual. Oye, ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo te sientes? Ya tuviste oportunidad, me imagino, cualquier cantidad de veces de escucharlo de la canción 1 a la cual, ¿cuántas son? Nueve. Nueve. ¿A la nueve? ¿Ya lo escuchaste completo? Sí, claro. ¿Y qué escuchas cuando lo escuchas completo? Hay una alegría, ¿no? Hay una energía muy viva en el disco. Porque es un disco que también lo hice moviéndome mucho, porque estaba promocionando Camas Separadas. Entonces, o los sencillos que iban saliendo, porque también como que salieron algunos sencillos antes y así. Sí. Entonces, esa energía de estar afuera, creo que se imprimió también en el disco. ¿Así lo sientes tú? ¿Al final? ¿Ese sería como el resumen? Sí, sí. Y hay melodías muy luminosas. Es un disco, no sé si lo hablaba con vos, creo que sí, creo que te lo contaba. Como que las canciones están más en acordes mayores. Hay mucho en acordes mayores. Sí, sí, sí. Oye, algo que pasa en algunas ocasiones con los productores, como es este caso, creo que es Adam Jodorowsky. Él tiene un... Él es músico, lógicamente, y muy virtuoso también. Y él tiene un sello muy particular, Dani, Adam, ¿no? Como músico y como productor. Se nota cuando está Jodorowsky detrás de una canción, ¿no? Pese a que creo yo que a veces el productor es más bien como una especie de director, en el caso de un actor, ¿no? Guía al cantante para alcanzar lo que el cantante, el músico, el intérprete quiere. A veces es imposible que como productor dejen su huella. Y esto a veces se ve reflejado en el siguiente disco, ¿no? ¿Ha reflexionado sobre esto? Porque está la presencia de Jodorowsky ahí en el disco. Sí. Sí, la presencia de Adam es muy notoria y trasciende los distintos proyectos, ¿no? Porque está ahí. Está ahí presente. Y entonces, claro, el desafío, por ejemplo, para este disco era cómo hacemos para que suene diferente. Porque la huella de él va a estar, ¿no? Pero cómo también entre los dos evolucionamos. Pero algo interesante porque yo estoy acostumbrada también a crecer sola. Y cuando quiero cambiar algo, cambio de aliado, ¿entendés? En cambio era que crezcamos juntos. Así es. Y ya hay algo de él que se va a quedar en ti como artista después de este disco que se verá impreso también en el siguiente, ¿no? O sea, es también una especie de combinación de estilos, ¿no? ¿Ha marcado tu estilo? Sin duda. No, sí, bueno, siempre cada productor marca el estilo de un cantante, de un artista, ¿no? Esto es inevitable. Por eso después deciden ya producir sus propios discos. ¿Quién es los artistas o los productores? Los artistas, ¿no? Los cantantes. Yo ya te veo a ti más adelante produciendo tu propio disco, ¿no? A veces cuando sienten que ya están preparados o que han logrado definir su estilo o que quieren hacer algo sumamente personal, dejan al productor a un lado y se van ellos directamente también con toda la producción de su disco, ¿no? Sí, 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 hay casos así, cálculo que habrá momentos en que uno se pueda sentir así. A mí lo que me pasa, que justo lo he estado analizando mucho en esta época de aislamiento, es que mi proyecto transita en soledad por muchos lugares, ¿no? O sea, yo las canciones las hago sola, casi todo lo hago sola. Entonces, la incorporación de elementos me hace muy bien, la incorporación de un productor. Ahora justo tengo ganas también de empezar a abrir como la parte compositiva y componer con más gente, ¿no? Hacer más grande ese equipo y ver qué sale de ahí. Porque sí, sino también es fácil repetirse, ¿no? Sí, estoy entendiendo que es una especie también como de proceso, ¿no? Hay veces que necesitas alimentarte de muchas cosas, lo utilizas como herramientas y hay veces que necesitas estar en soledad, necesitas hacer algo minimalista, ¿no? Que no haya ruido a tu alrededor, ni gente, ni opiniones, ni nada. Y expresarte como artista. Tiene que ver con esta necesidad que los artistas tienen, ¿no? Sí. De expresarse, en fin. Oye, ¿tienes guitarra? Yo no tengo mucho tiempo, pero tienes una guitarra ahí y no voy a desperdiciar la oportunidad de que nos cantes en vivo, sea vía streaming o no, un par de minutos, Dani. ¿Qué? ¿Nos regalas algo? ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar Carteles, que es la que sé cantar en guitarra de este disco. Me encanta tu honestidad. Venga. Sí. Por favor. Como era Carteles, ya mejor. Va, entonces. Ahora pues tengo un... Bueno, nos dejas ver que eres ya de veras, ¿no? No, sí, es que... Y que como todo en la vida, las guitarras también se tienen que afinar, Dani. Sí, exacto. Bueno, entonces. Venga. Te olvidé de despedir un mal de amores Te vi en los carteles en la calle Tendiendo tantas giras y canciones Nacidas de las noches incansables Brillabas en las cuadras de mi casa Y yo que comenzaba a olvidarte Pero desde lo alto me mirabas Soñaba con treparme y arrancarte Vendes desde tu cartel Un romance que derrite la vereda Vendes como siempre que vas a volver Vendes desde tu cartel Un romance más allá de las estrellas Vendes, pero sé que luego aparezas Cuando me duerma Te dejo esta canción de despedida Clavada en la pared de cada esquina Te dejo esta canción para que sueltes Nuestro amor ¡Mmm! ¡Dia! ¡Dani! Gracias de verdad Gracias de verdad Esta canción creo que es de mis predilectas Y sabes qué, ahorita que te estaba yo escuchando Me da mucho gusto ya Tener la oportunidad de escucharte Completita, sin pausa De la 1 a la 9 En este puro teatro Que ya está disponible en todas las plataformas Por supuesto Gracias Y la verdad Lo fuimos sacando así de a poco De a poco De a poco De a poco Parecía que el disco no se completaba nunca Sí Y qué bueno que lo saques En esta temporada Al final hay mucho tiempo Para sentarse y escuchar un disco completo Cosa que antes a veces no sucedía Sí, sí Y vos sabés que a mí O sea Yo he descubierto que en la cuarentena Y en momentos de ansiedad La música me ha hecho muy bien No solo hacer música Sino escuchar música Sí, sí, sí Entonces Cuando tomé la decisión De que la fecha no se cambiaba Pensaba que Bueno, tal vez este disco Le podía servir a otra gente Como a mí me están sirviendo otros discos Y es un pensamiento sumamente acertado Porque seguramente así será Y tus canciones Siempre lo he dicho Te lo he dicho Hay que Darles tiempo Hay que sentarse a escuchar La letra es la protagonista Siempre en tus proyectos Y eso yo Por lo menos yo Que amo las letras Los conceptos Lo agradezco mucho, Dani Te mando un beso Con todo mi cariño Que sabes que es mucho Y espero verte pronto Vas a hacer algo Como lo que hiciste ahorita Para tus seguidores Próximamente Vía streaming ¿Tienes pensado hacer algo? Estoy pensando Me da un poco de tristeza El show en streaming Sí, lo sé Pero estoy pensando Sí Forma parte De mis pensamientos A la noche Bueno A ti te podrá dar tristeza Pero tienes que pensar Que puedes alegrar a muchos Aunque sea así Porque es lo que hay Y hay que agradecerlo Sí, sí, sí Además que quiero tocar Este disco en vivo también Yo sé Y ahora están abriendo Algunas cosas Entonces con la banda Podríamos juntarnos también Ojalá que así sea Pronto Me lo haces saber Para comunicarlo Como es debido Dani Te abrazo con cariño Muchas gracias Igualmente Felicidades Gracias Dani Espala Señoras y señores Ahí está presentando ya Este material discográfico Completito Puro teatro Se llama este disco En el cual ha trabajado Pues con mucha pasión Intensamente Dani Espala Como siempre Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx